¿Sabías que la MP5 es de lo mejor para llevar y destrozar zombies desde la cadera? Pues sí, simplemente hay que saber cuáles son esos accesorios y consejos a aplicar, y justamente te los voy a dar yo. Así que gracias por seguir aquí, empecemos con el vídeo. La MP5 es el arma que fue el meta indiscutible a inicios de temporadas, en multijugador tenía que llevar sí o sí varios aspectos a zombies, como su daño, carencia y movilidad. Y vaya que nos van a servir, puesto que el arma te permite jugar bastante agresivo y es bastante disfrutable de conseguir en oro. Y como te comentaba, es perfecta para usar de cadera, ya que por sí sola, sin accesorios, la MP5 posee mucha precisión de cadera, por lo que solo es pulirlo un poco para destrozar a todo zombie que se los ponga por el frente, y de hecho, el arma va mucho mejor de cadera que apuntando. El arma mata bastante rápido la cabeza, por lo que los camuflajes con bajas críticas se me darán como chimichangas, por lo que ahora sí. Prepárate que te mostraré la clase que debes llevar para que destroces zombies, panzers y de todo. ¡Hey tú! ¡Sí tú! ¿Por qué está viendo este vídeo? ¿Ya dejaste tu like, tu comentario y te suscribiste? No, pues es hora de hacerlo, lo agradecería mucho. Ahora sí, sigamos con el vídeo. Así que aquí estamos con la clase para la MP5 de cadera, que créeme que es la que más revienta y la que más te recomiendo. Buque de cañón, anulador socom para control de retroceso vertical. En cañón, el último, fuerza operativa para daño, alcance de daño efectivo y velocidad de las balas. En cuerpo, mira de láser de 5 billiwatts para precisión al disparar desde la cadera, que este accesorio es el más importante para tener toda la precisión desde la cadera. En acople, empuñadura de agente de campo para controlar el retroceso vertical y horizontal para que el arma no se nos vaya para arriba al momento de estar disparando de cadera. En cargador, tambor Stannac de 50 proyectiles para tener más municiones. En mango, cinta de velocidad porque ocupas apuntar un poquito más rápido de vez en cuando, que no te lo recomiendo mucho porque el arma va perfecto de cadera. En culata, culata plegable para tiempo de final disparar, para que en cuanto vayamos corriendo y presionemos el gatillo para disparar, el arma dispare mucho más rápido de lo que normalmente lo hace. Así que, esto es la clase. Ahora, no, 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 eso no es todo. Aún hay más, puesto que quedan algunas cosas extra para que el arma explote todo su potencial y sea una diosa como su fusil. Y es que, como sabes, existen los perros en el juego, y hay dos en específico que nos ayudarán a que el arma destroce con mayor facilidad a los zombies. Y claramente estoy hablando de Deadshot Daikiri, el cual hará que aumentemos nuestra precisión y daño crítico de los zombies. Y añadido a ello, viene el speedcola, el cual hará que recarguemos mucho más rápido y esto nos permita no quedarnos sin munición. Por lo que recuerda siempre jugar agresivo, pero controlando a los zombies, no vaya a ser que termines encerrado por ellos. De igual forma, intenta siempre, siempre, siempre tener mejorada tu arma para que así no pierdas su potencial, sino que este se vea elevado. Pero oye, supongo que ya sabías también del potencial de la M16 en zombies, ¿a no? Pues entonces te dejo aquí el video para que vayas a verlo, por lo que ahora sí, espero que disfrutes de la clase, comentes qué te pareció, y te invito a suscribirte para que no perderte las clases para zombies y multi que subo. Por lo que ahora sí, gracias por ver, yo soy Master, adiós.